La salida de Lucas Yael Carrizo, condenado a prisión perpetua por el crimen de Petrona Centeno, recordemos una septuagenaria asesinada en julio del 2020. ¡Asesino! 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 Bueno, el dolor de la familia de Petrona Centeno, la víctima de un homicidio que se ha cometido con más de 40 puñaladas, una mujer de 70 años, su único hijo, Alberto Centeno, lo podemos ver realmente en medio del dolor, feliz con su condena. No feliz, sino un poco de consuelo de lo que fue la pérdida de su madre y que en el tribunal, por unánime, ha sentenciado a prisión perpetua a Lucas Yael Carrizo. Recién veíamos la salida del acusado ya sentenciado a prisión perpetua por homicidio doblemente calificado, por crimenis causa y por ensañamiento. Desde la defensa querían, bueno, en sus alegatos hicieron escuchar que Carrizo no era el culpable de esto, pero el tribunal ha decidido, ha hablado y ya ha sentenciado a Lucas Yael Carrizo. Lucas Yael Carrizo, quien vimos la salida recién, quien la familia, bueno, se ha hecho escuchar, gritándole y bueno, dentro de la emoción. Lucas Yael Carrizo ha sido sentenciado a prisión perpetua por homicidio doblemente calificado, por crimenis causa y por ensañamiento. Es decir, un poco en el lenguaje que va a pasar los próximos 50 años dentro de la cárcel. Ya ha sido trasladado al penal de Miraflores, en donde va a purgar su condena de prisión perpetua por homicidio doblemente calificado, por crimenis causa y por ensañamiento. La familia se ha manifestado, han hecho marchas en pedido de justicia, dentro del dolor han dicho que les dolía ver al nieto de Petrona pidiendo justicia por su abuela. Una mujer que tenía un solo hijo, Alberto Centeno, quien fue él, el que le ha otorgado las pistas a la justicia. Él se ha dado cuenta dentro de que ha ido atando cabos, como bien nos decía él en una nota anterior. Gracias a él han llegado hasta Lucas Carrizo, quien ha sido sentenciado a prisión perpetua. Gracias.